¿Cuál es el referente de la memoria del siglo XX? Y en muchos casos de forma bastante partidista y atribuyéndole muchas cosas, muchas de ellas sin demasiado fundamento. A mí me gustaría recordar que Pla era una persona que no se casaba con nadie y quisiera explicar que cuando hablamos de Pla hablamos de un escritor en estado puro, de una persona con una sola obsesión en su vida, la obsesión de escribir y la obsesión de ser escritor. Por ello, Pla mantiene un solo compromiso al que será fiel a lo largo de toda su vida y este compromiso es con el territorio que le vio nacer, la Empordorat Patit, su obsesión por escribir y por hacerlo en la lengua de ese territorio. Esos serán los ejes que regirán en su vida. En su literatura, Pla no busca crear un mundo de ficción. De hecho, en su obra aparece alguna novela, pero no es lo más destacable. Su gran virtud es su extraordinaria capacidad de observación. Esos ojos rasgados, que le dan un aire oriental del sabio chino, como lo describe Paco Umbral, captan lo que las personas normales no somos capaces de ver. Actúan con la precisión de un objetivo de una cámara fotográfica de alta definición. Recuerdo como mi padre, Joan Teixidó, cuando preparaban la edición del libro de la Guía de Cataluña, con el fotógrafo Ramón Dimas, que a la vez hacía de chofer, me contaba cómo, después de atravesar un pequeño pueblo en el que ni siquiera hacían parada, Pla cerraba los ojos y le decía, a la entrada del pueblo una casa, luego un bar, a continuación una sucursal bancaria, luego la carnicería, enfrente una calle que conduce a la iglesia, más adelante un restaurante, etcétera, etcétera, etcétera. Una sorprendente y detallada descripción física del pueblo en el que no se habían ni parado. Por tanto, la literatura de Pla parte de la experiencia y de las vivencias concretas. Ahora bien, yo sostengo que Pla básicamente era periodista, más que escritor. O sea, toda su vida escribió para la prensa. Era, como has dicho tú, su principal fuente de recursos, procedía de la prensa. Sobre todo, unos sueldos, realmente, o unos emolumentos honorarios muy débiles, para decirlo de la forma, muy magras, decía él. Y tanto en la época en que trabajó para distintos diarios antes de la guerra del 36-39, y después ya de los años 40, básicamente solo para destino, fuera de alguna pequeña colaboración o alguna otra publicación. Y debo decir una cosa, él hablaba con menosprecio de la profesión de periodista, pero, en cambio, no se puede esconder que este trabajo le gustaba. Yo entiendo que el hecho de denigrar el periodismo, como él hacía en algunos artículos, en algunas frases, yo creo que era una manifestación más de su fascinante y tolerable, digamos, hipocresía, o su acorronería. Yo entiendo que Pla, en el ejercicio de los diversos géneros periodísticos, porque cultivó distintos géneros, puso de manifiesto su talante excepcional, su talento también, y esta pequeña dosis que tenía también de espíritu renovador y revulsivo, a pesar de que algunos consideren que era un hombre conservador. Yo entiendo que Pla, si lo escogía él para hacer la tesis doctoral, es porque entiendo que fue el primer modernizador del periodismo catalán. Es cierto que Pla, como muchos jóvenes interesados o motivados por la escritura, por ser escritores, entró en el periodismo, esto es cierto, por eliminación de otras posibilidades de ganarse la vida de una forma regular. Pensemos que Pla, en el año 1919, termina su carrera de derecho, intentó hacer de abogado, estuvo en un bufete de un amigo suyo, pero lo cierto es que no le agradó la idea de ir, él decía esta frase concreta, no me interesa eso, de acostarme pronto para madrugar, que es lo que tienes que hacer cuando ejerces de abogado. Le interesaba más el periodismo que era al revés, se trasnochaba y él podía dormir hasta las dos del mediodía o hasta las tres. Por lo tanto, el periodismo le interesó como forma de escritura regular y con unos ciertos ingresos, más o menos aceptables, pero aparte se adaptaba a sus hábitos de vida, a su estilo de vida. Por otra parte, ya había experimentado, cuando era ya estudiante de derecho, que le era más fácil o más agradable, diríamos, yo creo, escribir textos más o menos literarios que no la encorsetada prosa de los abogados judicial. ¡Gracias!